Ahorita me encuentro con Hulbert y con Dplay Que ahorita estamos intentando Entre nosotros tres Llega a Demencial 16 En todos con T1 Les voy a ser sincero Esto está siendo Un infierno Creo que este video Se merece una cantidad enorme Pero enorme Unos Unos cuantos, más de 50 likes Vemos Vamos a ver ese día Cuando publique este video Vamos a ver si llegamos a los 50 likes O más Déjame pensarlo Si estoy subiendo este video Es porque lo logueamos Si no, pues posiblemente no lo logueamos Y me quedé llorando en mi sillón Lo que pasa Es que el robot este Tiene mucha vida No tiene daño Pero tiene mucha vida Y luego con los robotsitos Que van a estar saliendo A cada rato Esto es un fastidio Es un faridio O sea, no sé qué dije ahí Un faridio Espera, ¿qué? En sí I am concentration I like el tournament Ves que en serio El campo parece como si estuviera yo en el infierno O sea, esto es una barbaridad Luego La verdad Llegar a demencial 16 Nunca lo he hecho Lo máximo que he llegado O sea, demencial 14 Aún me faltan dos niveles Pero pues yo quiero grabar Desde ahorita Por el sinpecho Pues de que Pues este Para que vean que sí estoy jugando Que luego no me quieren Luego no me van a querer Pero bueno Estamos apenas a mitad de vida De este señor Bueno, del robón este Y no veo el fin Es que no veo el fin Es que hay Ay no La responsabilidad De que no Dos horas después Ay no, no puede ser Quiero llorar Dios santo No No Esto es un infierno O sea, en serio No sé Se lo veo Aún Falta uno ¿Sabes? O sea Aún falta uno O sea ¿Qué? 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 O sea Vamos a ver Voy a decirles un momento Otra vez Quiero ver si puedo ver la partida En sí Ahí está la partida Se puede ver Quiero que vean O sea Es un infierno O sea, es un infierno Esto es verdad Es bastante complicado Muy complicado Que puedas llegar hasta acá Porque dura la partida Mucho Muchísimo Unos momentos después Unos momentos después Es un caos Pero es que es un caos Ve Es que Dios santo Estoy bien, perdón Es que sí me espanté Pero ya pasó el espanto Sí, de por sí Me costó muchísimo Las otras No Yo digo que en esta Voy a Voy a sufrir Quién sabe cuánto Nos vamos a tardar Pero bueno Si lo hacemos a la primera Ok Como dijo el no Oilo Se me pega el juego Sí Se me pega muchísimo O sea Esto es muy complicado O sea Y apenas estamos Iniciando Y la verdad No creo que lo ganemos Porque Ya en esta estapa Yo ya le hubiera tenido Que haber quitado Ya la mitad de vida Y ni le he quitado Ni la mitad O sea Esto será un infierno ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo cierto? Y la mitad de vida O sea Que hoy No, porque No, porque No, porque No, porque Si no, está en la necesidad Eso, lo que dije ¡Es que Dios santo, vienen todos! Vamos, ya no le queda nada Dios santo, no puede ser Ya tengo hasta 40 cubos Es que no 5% Vamos ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! No puede ser esto posible Es que en serio no puede ser Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡No, no, no! ¡Vamos por favor! ¡Vamos! ¡Ay Dios santo, Dios santo! ¡Ay! No, es que estoy con un ataque de epilepsia O sea, estoy viendo todo mal ¡Qué Dios santo! Tengo Ya casi 50 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡No! 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 ¡No alongué! Dímelo, dificultad ¡Sois los mejores! Estoy llorando, pero... Estoy llorando de la risa, tío Creo que es lo mejor que he hecho en años, eh ¡Madre mía, señorío santo bendito! ¡Es que Dios! ¡Ay no! ¡Qué feo! ¡Ay no! ¡Qué feo! O sea... ¡No! ¡No! ¡Me tardé mucho en hacer este video! Desde las 11 de la mañana hasta las... ¿A qué son? ¡Ya más no sé las 7 de la noche! O sea, mi voz ya no aguanta Es que no sé qué onda con esto ¿Por qué me hacen esto? ¡Dios santo! ¿Qué pasa si le doy? ¿Ya habéis derrotado al último jefe? ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súper Sal! ¡Te quiero! ¡Jesucristo! ¡Te quiero, nene! Todo gracias a Dplay y a Hulbert Les agradezco muchísimo de corazón Les mando, pero muchos, muchos Muchísimos saludos Y que estén bien Que se cuiden Que... Wow, es que no sé Es que no sé ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué les digo? O sea, no puedo hacer... Es que no puedo decir nada Ya, vámonos, vámonos Vámonos, déficit Vámonos ¡Súper Sal! ¡Gracias!